arianos optimismo diversión van a tener una semana con muchas alternativas muy motivados para hacer cosas para tauro van a estar como motivados la consigna sería buscar sanamente logros en el plano financiero de taurinos para géminis ayuda lunar una semana de concreciones así que atención para cáncer dinero que van a estar ustedes recibiendo aquellos que están esperando para leo algo alejados del corazón miren muy ocupados de la parte laboral por favor al fin de semana a relajar y a descansar para virgo apoyo planetario para situaciones legales para papeles para todo lo que tenga que ver con movimiento de papeles el fin de semana pleno amor para libra los mejores días del mes 16 17 y 18 muchos contactos mucho movimiento librando esa semana divina para escorpio buena emanación planetaria desde el signo de cáncer así que levántense vamos arriba escorpianos que las cosas van a andar muy bien para sagitario arriba también es una semana bastante positiva capricornianos muy ocupados así que van a tener que organizarse lo cual no les cuesta demasiado ustedes organizarse acuario hasta el 4 tienen que esquivar toda situación de confusión traten de sentarse a hablar para pisis entre el 14 y el 16 pueden andar las cosas bien digamos que el amor sobre todo es la mejor parte para esta semana para los pisianos nos vemos en la próxima